Hola, soy Hilda Godot. Déjame que te cuente que para mí solo una lectura del mundo es posible. Para mí la prioridad es la comodidad. Porque la demanda y la exigencia son los pilares para el diálogo. Porque solo se puede llegar a la frustración que realmente deseamos a través de la crítica constante y de la castración de nuestros verdaderos deseos. Lo que más me importa soy yo. Lo que más me importa es lo que vos pienses de mí. Porque lucubrar y especular son las premisas inquebrantables para defender la coherencia en la inacción y en el cansancio que son permanentes. Defiendo la ceguera voluntaria y la autocomplacencia. Quiero trabajar en un lugar en el que no existan los problemas. Que nada ni nadie nos saque de la periferia. Siempre estoy en el medio. Desconfianza, escapismo, insatisfacción, postergación y crítica paralizante. Prometo no cumplir. Es tiempo de que todavía no sea tiempo. Por eso, primero, después. Hola, ¿qué tal? Ya nos conocemos. Yo creo en la inercia y en el ritmo automático. Porque la única posibilidad es sostener una actitud autoreflexiva y paralizante. Busquemos siempre algún bien futuro. Porque no hay acción sin un por qué y un para qué. Huyamos del dolor que trae aparejada toda acción. Y logremos un estado en el que la lógica de la anticipación siga siendo ley. No actuemos a no ser que la acción esté absolutamente justificada. Digámosle no a la disciplina. Hola, soy Ana María. Quiero que sepas que para nosotros todas las prioridades tienen la misma importancia. Nuestro compromiso es resolver todos los conflictos, excepto los que se conviertan en dificultades para nuestra propia fórmula. Queremos ajustar los sistemas de sujeción para que de una vez y para siempre estén firmes. Aniquilemos para siempre todas las incomodidades y nerviosidades. No descansaremos hasta lograr lo adecuado. Estoy cansado de casi todas las cosas que hago siempre. Estoy cansado de los modos que tengo de pensar las cosas que hago siempre y de los intentos de intercalar cosas que no hago siempre en las series de cosas que hago siempre. Estoy cansado de mí. Estoy mucho más cansado de decirlo. Estoy a punto de cansarme de todo lo que dije. Estoy cansado de cansarme.